¿Cuál es la adenda 13? Gracias, todavía no lo sabe. ¿Tú conoces la adenda 13? No lo conoce. Una pregunta, ¿tú conoces la adenda 13 de Majes Ibas 2? No. ¿No sabe? No sabe. ¿Usted conoce la adenda de Majes Ibas 2? Buenas tardes. Sí, algo de la agenda. Sí, de la agenda, adenda número 13. ¿Está usted de acuerdo o no? Mire, esa empresa Cobra que dice. Española. Española. Ya se conoce lo de informal que es. Y por lo tanto, tiene que estar subiendo y subiendo el presupuesto y con la adenda. Cada año subi-subi. Es una manera de robar. Joven, bueno, ¿conoce usted la adenda 13 de Majes Ibas 2? No lo conoce. Maestro, ¿conoce usted la adenda de Majes Ibas 2? La adenda 13. No lo conoce. ¿Usted conoce la adenda 13 de Majes Ibas 2? ¿Sabe algo? ¿Usted es la adenda número 13? ¿Conoce la adenda 13 de Majes Ibas 2? Bueno, de cerca no conozco, pero solo comentarios nomás, pero he escuchado que están queriendo apoyar, creo que ahora que firmen, que firmen y escuchar la mañana de los noticieros nomás. Claro. ¿Perdón, pero ¿estás de acuerdo con la firma de la adenda 13? No, no te digo esas cosas. Es para no haber agua. No va a salir. Yo creo que no va a salir porque no va a haber agua para rellenar estos dos pozos grandes que son fenomenos, los tres grandes que son grandes. O sea, por gusto se firmaría la adenda si no hay agua. Esa es lo que se había estipulado. ¿Debe ir o no debe ir? ¿Qué dices? Yo creo que el único camino al que nos están empujando es a que el proyecto Majes Ibas 2 vaya con la adenda. Si nosotros nos negamos, lamentablemente pienso que no va a poder ejecutarse el proyecto Majes Ibas 2. Yo pienso, Javier, que debe anularse ese contrato. ¿No debe ir? Claro, debe anularse y hacer pues otro medio suyo y contrato para que DENTINE vaya a hacer terreno para los agricultores, siquiera 5 o 10 hectáreas, ¿no? Estoy dispuesto a apoyar y a sacar adelante este tema. Que no se firme esa adenda porque no nos conviene. Definitivamente no nos conviene. Ni a mí, ni a todos los pobladores de la región de Majes. Ni a todos los pobladores de la región de Majes.